La semiótica es el área del conocimiento enfocada en estudiar el origen y los procesos de la significación. Por ello, los campos de investigación en esta línea son inherentes a toda actividad humana. Una muestra de ello es el número 39, Tópicos del Seminario, Revista Semestral del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación, de la UAB. A 20 años de su fundación, la publicación incorpora una perspectiva académica acorde con las tendencias contemporáneas y en constante interdisciplina, la semiótica ambiental. En conjunto, el posgrado en Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias y CUAP, integrantes del SES, presentaron a estudiantes y académicos la más reciente entrega de tópicos del seminario, en el marco del vigésimo aniversario de la fundación del programa que le da origen. En el evento, María Isabel Finilich, directora responsable, realizó un breve recuento histórico acerca del surgimiento de la revista y el programa. Fueron creados en 1998. Estos dos proyectos que surgen de manera simultánea tienen su origen en trabajos previos que llevaron muchos años y significaron la consolidación del grupo de investigación que luego dio pie al SES. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.